Yo pensaba que el flamenco es para todo el mundo. Cuando estuve en Japón, trabajando en Tablao, no me decía nadie qué era, pero cuando yo bailé en Tablao, en España, la gente me miraba un poco raro, como por qué sale una chica japonesa o asiática. Pero yo seguí mi carrera porque yo no estoy molestando a nadie por bailar flamenco. Yo conocí el flamenco viendo la tele, la ceremonia del Juego Olímpico de Barcelona. Salió una bailadora y me puso el pelo de punta, así que me fui a España y me enamoré de España y flamenco. Aún más. Nos gusta tanto flamenco porque nosotros guardamos mucho sentimiento y trabajamos mucho. Así que nosotros tenemos un montón de estrés en la realidad. La verdad, hay que sacarlo. En algún momento hay que sacarlo. Yo creo que el flamenco es un baile muy fuerte, muy apasionado y puede liberar. Yo soy de parte del norte de Japón donde suicida mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque allí no hay sol. Siempre está oscuro y nieva mucho. Así que no hay conexión con la gente. Quiero enseñar a la gente de allí. Es que hay que aprender la vida del Mediterráneo, ¿no? Es que la vida es bonita. Cuando yo bailo, cuando yo salgo del escenario siempre miro al público. Y al principio conecto con la gente, ¿no? Y también los músicos también. Porque para mí más importante es no demostrar mi arte. Mira que baila bien, ¿no? Quiero compartir el momento bonito, ¿no? Y yo me gusta mucho bailar parte del más arriba como cuerpo. Digamos como cuerpo, ¿no? Bailar con cuerpo. Mantón, bata de cora. Porque aquí hay corazón. Y quiero bailar con corazón y no tanto tagonear. Soy extranjera, ¿no? Pero yo creo que el arte es universal, ¿no? Y flamenco también es patrimonio de la humanidad universal. Antes intentaba ser española. Pero ahora quiero ser yo misma. Quiero ser Kayoko Nakata. Y quiero bailar el flamenco de mi manera. Porque quiero ser así como soy, así. Como yo, así. ¿No? De ojos así. Es que soy así, ¿no? Es que no quiero mentir. Soy Kayoko Nakata. Bailaora de flamenco. Y soy de Japón. Ya está. Cuando yo llegué al tablao, la limpiadora me echaba a la calle. Porque... No, no, no. Eh... Show... Empieza... Five O'Croc. Pero yo... Yo... Fui al... Para ensayar con... Con los artistas, ¿no? Pero me echaba a la calle. No, no. Explicaba mucho. Soy artista de flamenco. Y yo... Voy a trabajar. Voy a salir esta noche. Aquí. Pero... No me creía nada. Y me echaba a la calle. Así. No, no, no. No, no. No, no.